Yo hago un llamado para que los legisladores puedan considerar el sacar esta ya tan trillada y discutida ley de manifestaciones públicas, en donde estamos, reitero, estamos a favor de que se cuide mucho la libertad de expresión, ni un paso atrás en la libertad de expresión, pero sí no se puede tolerar el libertinaje, el vandalismo, las afectaciones a terceros.